A todos los niños les encantan los superhéroes. Quieren ser como ellos. Ya es hora de que los conozcan. Una pregunta. ¿A ti te gustan los superhéroes? Sí, sí. Mucho. ¿Y te gustaría tener poderes como los superhéroes? Sí, sí. Fuerza. ¿Cómo de fuerte te gustaría ser? Porque voy a beber mucha leche. Si bebes mucha leche, ¿qué pasa? Que crees. Creces, ¿verdad? Sí. A ver cómo estás de fuerte ahora. Muy bien. Hola. ¿Qué tal? Eres Batman. Hola. Yo me llamo Nicolás. Yo soy Batman. Me he dejado el Bat Bobby. Hasta luego. ¿Oyes eso? Alguien está con el martillo. Todo. Corre. Vamos. Hola. ¿Cómo estás? Yo me llamo Nicolás. Yo me llamo todo. Encantado, Nicolás. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, Batman. Adiós. Ay, mira. Hola. Tú eres Spiderman. Sí, tú amigo y vecino. ¿Qué tal? Yo me llamo Nicolás. Yo me llamo Spiderman. Encantado. Mira, ¿y aquí? Mira. Hulk. Hulk. Pasa. Ese señor es Hulk. ¿Guldo es más fuerte? Sí. ¿Y qué le pasa? Podéis tocar todo lo que queráis. Menos esto, que me enfado mucho. Pues está todo muy bien, ¿verdad? Que está... Ay, yo no puedo. ¿Y qué no puedo? Tira fuerte. 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 Tú también. Fuerte. Ay, espera. Para, para, para. Necesitamos a alguien más fuerte. Cristian. Pues mi padre es indestructible. Vamos a partir. ¿Y si enfadamos a Hulk? Se transforma en verde y me saca. ¡No! ¿Cómo podemos hacer que se enfade un poco? Podéis tocar todo lo que queráis. Menos esto, que me enfado mucho. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tócalo, tócalo con el dedo. No, no, eh. Si lo tocamos, se transforma. Dale, y vienes. Corre, corre. No, no, no. No. Ah, 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 ah ¡Gracias! Puedes ayudar. ¡Madre mía! Yo soy Jul. Yo me llamo Nicolás. ¿Quieres preguntarle algo a tu amigo Jul? Yo me he ido a colegio y he visto a mis amigos. Muy bien. ¿Tienes amigos? Sí. ¿O tú quieres conocerlo? Sí. ¿Los hacemos una foto con todos? ¿Sí? Mira, aquí está mi amigo. Mira, todos, todos. ¡Choca! ¡Fuerte! ¡Toma! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!